Tú eres de lo peor No tienes nada de gracia Tú crees que tienes razón No sabes nada de nada Mentir se te sale bien Y aún no me eres la culpa Esta canción es pa' ti Así que escucha Te veo desde aquí Tus ojos llenos de hielo Me hacen sentir que esto No es más que solo un juego Camino al liceo Ya veo que es con otra Qué divertido esto Pobre idea Qué confusión Yo pensé que aún me querías Aún sé que no Me rompiste el corazón Te digo adiós Gracias por ilusionarme Aún sé que no No sabes amar Creo que ya no hay razón Para seguirte mirando Tu mirada terrible Solo me está fatigando Mi alma te explotó Sin dejar un solo escombro La rabia me consumió Y espero que mueras Qué confusión Qué confusión Yo pensé que aún me querías Aún sé que no Aún sé que no Me rompiste el corazón Te diré adiós Gracias por ilusionarme Aún sé que no Gracias por ver el video ¡Seges! 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 Gracias por ver el video.